Bienvenido, estas son las noticias internacionales en la FM. El Consejo Europeo anunció que la Unión Europea celebrará el 21 de enero una cumbre por videoconferencia para discutir la coordinación en las acciones de los 27 países del bloque contra la pandemia de coronavirus. Esta reunión virtual tendrá lugar en momentos en que aumentan las críticas por los problemas enfrentados en varios países para poner en práctica sus campañas de vacunación. Aunque la Unión Europea impulsó una acción unificada y coordinada para enfrentar la pandemia, en la última semana se fortalecieron las críticas por las dificultades encontradas en el acceso a las vacunas, problemas que la Comisión Europea atribuyó a la logística de producción. En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio multó a Bodytech con más de 170 millones de pesos por omitir información relevante para los consumidores en sus paquetes promocionales como el precio o los términos para ejercerlos. De acuerdo con esa entidad, la decisión se adoptó luego de comprobar que la cadena de gimnasios había publicitado unos incentivos relacionados con sus servicios estéticos y de nutrición en los que no indicó la fecha de iniciación de los mismos, elemento esencial para que los consumidores pudieran tomar decisiones de consumo razonables y acceder a dichos beneficios. La Superintendencia de Industria y Comercio también pudo evidenciar que Bodytech utiliza diferentes medios para realizar las ventas de sus servicios médicos deportivos, como las ventas a distancia, sin suministrar a los consumidores información de contacto, el precio de los paquetes para hacer uso de sus gimnasios, la existencia de los derechos de retracto y reversión, ni el término para ejercerlos. La pandemia de coronavirus redujo en un 6.15% las exportaciones de Brasil en el año 2020, pero las ventas del poderoso sector agroindustrial están en auge y pueden seguir creciendo, principalmente gracias a la demanda de China, el mayor cliente del país sudamericano. Las exportaciones agrícolas de Brasil aumentaron el año pasado un 6%, totalizando 45.300 millones de dólares, un quinto del total de ventas al exterior, apenas por debajo del récord alcanzado en 2018, según datos preliminares del Ministerio de Economía. Pero la facturación externa del agronegocio, que engloba los productos agrícolas, la industria agroalimentaria y el transporte, llegó a 93.600 millones de dólares entre enero y noviembre, una cifra sin precedentes desde el año 2013, de acuerdo con la Confederación Nacional Agrícola. El presidente turco Recep Erdogan describió los actos violentos en el Capitolio de Washington el miércoles como una vergüenza para la democracia y dijo que habían conmocionado al mundo entero. Manifestó que espera que la transición con el presidente electo Joe Biden se haga en calma el 20 de enero y que Estados Unidos recobre entonces la paz. Erdogan también dio el pésame a las familias de los que murieron en los disturbios. Las relaciones de Ankara con Washington se vieron afectadas por un fallido intento de golpe de Estado en el año 2016 contra Erdogan que culpa a un predicador musulmán estadounidense al que Turquía ha intentado extraditar sin éxito. Recuerde que el lavado de manos y quedarse en casa puede salvar vidas. Para más información visite nuestra página www.lafm.com.co o nuestra fanpage www.facebook.com barra inclinada la FM Colombia.